La famosa sustuvo una relación con el futbolista, a la cual fue muy sonada en la prensa. No es un secreto que la famosa conductora Galilea Montijo, ha tenido diversos romances a lo largo de su vida, pues su belleza no le hace justicia. Por ello, en la más reciente emisión de Netas Divinas, programa en el cual la presentadora incursionó, Montijo se burló del famoso futbolista y su antes pa' todo comenzó cuando la voz icónica del foro cuestionó a las conductoras del programa sobre las canciones que les hayan dedicado en su defecto compuesto. Fue así que Galilea recordó un tema que da mención a una de su novio del pasado. La conductora de hoy recordó frente a las cámaras la canción donde Babo del cartel de Santa menciona a Montijo y su entonces romance con Blanco. Por ende, a mí una del cartel de Santa que se llama Galilea le dio que a Cuauhtémoc y Cuauhtémoc no ganó el pichichi una cosa así bien bonita, muy sentida, comenzó la actriz. Luego de ello, Montijo agregó que le dio a conocer el tema a su hijo, por lo que éste le cuestionó sobre quién era la otra persona que el cantante mencionaba en su canción. A lo que la artista de Televisa relató, se la presenté a mi hijo y me dijo eh mamá, y su papá le dice luego platicamos, mi amor, luego platicamos. Ante ello, la famosa agregó, y le va al América mi chiquillo, es una cosa el América que yo hasta así, se rascó la cabeza a modo de duda, de en serio, subrayó Montijo. Tras estas declaraciones, Consuelo Duval le mencionó, a modo de broma, que tal vez el esposo de Galilea no era el verdadero progenitor del menor. La compañera de Andrea Legarreta aseguró que sí es hijo de su esposo, ya que es muy atractivo, sí, es 100% de su papá, es muy guapo mi chiquillo. Sin embargo, actuó a modo de mofa el cómo sería si su hijo fuera de Cuauhtémoc, debido a que, como se mencionó anteriormente, el equipo favorito de su hijo es el Club América, donde el Cuauhtémoc jugó profesionalmente durante bastante tiempo, oye y el otro, su hijo, así de que pasó mamá, realizó la señal famosa de Cuauhtémoc y posteriormente la postura y el cuello del futbolista, No, 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 cerró Galilea Montijo burlándose del... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!